Me he visto en invierno volar a de sillas Pidiéndole al cielo un rayo de luz Me he visto más tarde cantar de alegría Cuando en el hastío el sol alumbró Terrible martirio es amar con delirio O estar convencido si me amas o no Si tú duermes tranquila como duerme un niño Que nunca pesares mi pena sin ti Yo he visto burlarse a las falsas mujeres De aquel que rendido reclama su amor Las he visto más tarde Rodar en placeres Y nunca comprende Lo que es el amor Yo he visto a mi madre A mi madre querida Llorar mi desgracia Lo al nadie lloro Le he oído mil veces Decir hijo mío Tan solo en la madre No es falso el amor Oh, 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 oh Creo que me piensan Otra vez Gracias.